¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te presento un video sobre el procedimiento mercantil. En este video te voy a explicar sobre el juicio oral mercantil, su procedencia, etapas y algunos tips a tomar en cuenta en este tipo de juicios. Así que, comenzamos. Primero que nada, debemos saber bajo qué hipótesis procede el juicio oral mercantil. Y bueno, aquí teníamos un problema, ya que el código de comercio presentaba una antinomia que podemos discutir en el foro de la web del canal. Si quieres recordar lo que es una antinomia, también te voy a dejar el link al video donde te explico lo que son y cómo se resuelven. ¿Por qué existía una antinomia en el código de comercio? Pues bueno, la procedencia de la vía oral mercantil está presente o estaba presente en dos hipótesis normativas diferentes. El artículo 1390 bis, que establece que esta vía será procedente en todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Al mismo tiempo, los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto, publicados el 25 de enero de 2017, establecían que la vía oral mercantil procedería cuando la cuantía no excederá los montos que dichos transitorios establecen. Estos serán aplicables de juicios de años del 2017, 2018 y 2019, lo que claramente contradice lo establecido por el artículo 1390 bis. Sin embargo, desde el 26 de enero del 2020, los juicios que se ventilen en vía oral mercantil ya es aplicable lo que establece el dicho artículo, es decir, no existe una limitación a la cuantía. Ahora bien, por cuanto al proceso, éste inicia con la demanda. Ésta, como la mayoría de juicios orales, debe contener el ofrecimiento de pruebas desde el inicio. Los requisitos específicos que debe cubrir la demanda se encuentran en el artículo 1390 bis 11. Una vez presentada la demanda, el juez definirá si la admite, previene o deshecha. Admitida la demanda, se procederá al emplazamiento, el cual otorgará al demandado un plazo de nueve días para dar contestación a la demanda, lo cual deberá hacerse por escrito con los mismos requisitos que debe cumplir la demanda. Contestada la demanda, se dará vista al actor para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda. En esta vista, podrá el actor ofrecer pruebas de forma complementaria atendiendo a la fijación de la litis. Una vez fijada la litis, se culmina en lo que se conoce como la fase postulatoria escrita del procedimiento oral mercantil, con lo cual el juzgador deberá fijar día y hora para llevar a cabo la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se divide en varias fases dentro de la misma audiencia, las cuales son 1. Depuración del proceso. En esta pequeña etapa se determina lo que corresponda a las excepciones procesales y los presupuestos del procedimiento, como legitimación, por ejemplo. 2. Conciliación de las partes. En esta etapa, sirve para que el juzgador entre a la posibilidad a las partes de encontrar una postura intermedia para llegar a un acuerdo conciliatorio. 3. Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta fase, las partes podrán determinar sobre los hechos mencionados en relación a cuáles de aquellos pueden considerarse no litigiosos. 4. Fijación de acuerdos probatorios. Esta etapa, una vez acordados puntos no litigiosos, sirve para dejar de lado y depurar aquellas pruebas que no tengan relación con hechos litigiosos. 5. Admisión de pruebas. Finalmente, en esta etapa, el juzgador determinará lo conducente respecto a la admisión o desechamiento de pruebas. 6. La citación para audiencia de juicio. Concluyendo la audiencia preliminar, la citación de las partes para audiencia de juicio, el juzgador deseará día y hora para iniciar con la audiencia de juicio donde se van a desahogar las pruebas. En audiencia de juicio, el juez procederá a ordenar el desahogo de las pruebas que estén preparadas. Al finalizar el desahogo de pruebas, se dará el uso de la voz a las partes para que desahonen sus alegatos. Posteriormente a esto, se dictará sentencia. Ahora, te voy a dar tres tips a tomar en cuenta cuando tengas este tipo de juicios orales mercantiles. 1. Recuerda los requisitos del ofrecimiento de pruebas. Recuerda que las pruebas en materia mercantil no solo deben cubrir el requisito de relacionarse con los hechos de tu demanda o contestación de demanda, sino que adicionalmente deberás indicar en materia mercantil las razones por las que consideras dicha prueba acredita tus hechos, ya que en caso de no expresarlo, te arriesgas a que el juzgador deseche tus pruebas. 2. No leas. Como siempre te aconsejaré en cualquier tipo de juicio oral, debes ser consciente de que te pueden llamar la atención si te encuentran leyendo tus manifestaciones. Procura llevar solo material de apoyo suficiente como recordatorio de los puntos más importantes a manifestar. Con el tiempo y práctica podrás hacer intervenciones orales fluidas. 3. Recuerda que la materia mercantil es estricto derecho, por lo que debes tomar en cuenta y mucha consideración los requisitos y etapas procesales de todo lo que va sucediendo en tu juicio, ya que puedes fácilmente perder un juicio mercantil simplemente por no cumplir un requisito o bien hacerlo fuera de una etapa fundamental. Y bueno, por este video sería todo. No olvides que si te gustó y te fue de utilidad, deja tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te notifiquen cuando más contenido como este sea compartido. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!